¿Qué onda? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Lucero y estoy muy contenta de tenerlos otra vez aquí en mi canal. Les dije que iba a volver muy, muy pronto. No volví tan pronto como me hubiera gustado, pero ya estoy aquí, que es muy importante. Y, amiguitos míos, esta vez les voy a enseñar a hacer unas cosas muy, muy padríbex. Como sabrán, y si no saben, se los estoy contando, la semana pasada fue mi currícula. Y entonces decidí hacer una pequeña tertulia para celebrarlo. Y hice estas cosas que les voy a enseñar a hacer. Como ustedes ya lo habrán visto en el título del video, ¿verdad? Primero que nada les quiero explicar unas cosillas. Tuve ciertos problemitos técnicos para grabarlo, como que la luz, el tiempo que le estaba haciendo a las carreras, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez haya tomas que no estén muy bien hechas. Disculpenme previamente. Pero la verdad es que no quería que se me pasara esto. Quería enseñárselos a hacer porque también es que yo lo acababa de aprender a hacer. Entonces, era como que estoy eufórica por enseñárselos. Pero bueno, otras cosas. No lo hagan como con 20 días de anticipación porque probablemente les vaya a saber a quien le pusieron alcohol del 95. Y lo dejen tanto tiempo en el reflejador sin moverlo porque se les va a pegar. Se lo digo por experiencia. Y pues sí, esto más que nada sí es solo para que lo aprendan. También es para que entiendan que hay cosas que se tienen que seguir al pie de la letra. Es que yo no sé bien, entonces le quedan raras las cosas. Pero en fin. Ay, ya me ha hecho todo el calor. Y si lo hacen, cuéntenme cómo les fue. Si son menores de edad, amigos, no lo hacen. Perdón. Esta vez es un video para mayores de edad. Y pues sí, ustedes y yo nos vemos muy muy prontito y yo los dejo viendo el video. Lo que vas a necesitar van a ser gomitas y vodka. ¿Cuántas gomitas? Yo la verdad utilicé como un chile de gomitas. ¿Y cuánto vodka? Pues depende de cuántas gomitas vas a utilizar. Lo primero que tienes que hacer es poner tus gomitas en un bowl. No te las comas, espérate. Y después vas a vertir tu vodka sobre las gomitas. Como les dije, depende de cuántas gomitas utilices, la cantidad de vodka que vas a utilizar. Lo que tienes que hacer es taparlas. O sea, que se empapen todas. Después yo utilicé una cucharita para llenarlas bien, bien, bien. Y acomodarlas. Y así lo llevé al refrigerador. Y yo lo llevé por tres días, pero la verdad es que te recomiendo que mejor lo hagas de un día para otro. Y lo tapé con un plástico adherible. Ahora, si vas a hacerlo de varios días, tienes que moverlo constantemente porque si no se te va a pegar. Y por ejemplo, si lo haces un miércoles, el jueves lo sacas y lo mueves. Y luego el viernes lo sacas y lo mueves. Y luego el sábado lo sacas y lo mueves. Y ya si quieres lo puede servir. Pero como les digo, de preferencia háganlo de un día para otro. Porque si no se les va a hacer una goma gigante que sabe a alcohol del 95 y es muy extraño. Finalmente yo lo que hice fue ponerlas en unos vasitos individuales. Y listo. Ahora, para los Jelly Shots van a necesitar gelatina de su preferencia. Yo utilicé una de un litro. Un cuarto de litro de tequila. Un cuarto de litro de agua fría. Y medio litro de agua caliente. Lo que van a hacer va a ser poner su gelatina en un recipiente. Van a vertir el agua caliente. Y van a comenzar a mezclar hasta que ésta se diluya. Muy bien. Después van a agregar el agua fría. Y van a seguir mezclando y mezclando. Y finalmente van a poner el tequila. Amigos míos, la parte siguiente del proceso no está. Pero lo único que sigue es ponerlo en vasitos. Y listo. Ya tienen sus Jelly Shots. Son demasiado fáciles de hacer. Pero eso sí hay que tener mucho cuidado con no comerse muchos. Porque saben al alcohol. Espero que este video les haya gustado. Ustedes y yo nos vemos muy muy prontito. Y yo les mando muchos. Pero muchos besos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!